Con la mano a los frutos del robo, y avisamos que nosotros volvemos, vamos a dar en sus curvas, esta vez se la prendemos huevos. Esta banda se cree que se pide a todos, y los frutos del robo, 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 Y los goleones que están instalados Porque esta banda, siempre hay corazón Siempre hay corazón Cuando a mí, cuando a mí, cuando a mí De la banda de luz, de la banda de abandonados Se me va volando, con los vidrios Tramos las manos, a los goleones Y la distancia de los goleones